María, cuando quieras. Sí, perfecto. Bueno, primero, buenas tardes y buenas noches a todos y a todas. Nos acompañan muchas personas, tanto presencial como por Zoom. Así que, muy bien. Es el anteúltimo día ya, así que se agradece la compañía. Bueno, las ponencias de hoy, porque van a ser dos, van a estar a cargo de Miguel Ángel Alonso y de Mario Coll. La dinámica va a ser muy parecida a otras jornadas. Primero va a presentar Miguel Ángel, luego Mario, y al final la instancia de comentarios, reflexiones o preguntas las hacemos en conjunto para aprovechar todo, si os parece bien. Os comento a quienes están por Zoom por primera vez, también pueden participar, pueden pedir la palabra tanto por chat o con la función de levantar la mano, o dejar la pregunta y la podré leer. Bueno, así que, si quieren empezamos, que hay mucho me parece. Miguel Ángel Alonso es socio de la sede de Madrid, de la Escuela Lacañana de Psicoanálisis. Ha realizado la tetra de formación psicoanalítica en el Lucep, y es miembro del equipo de la Biblioteca Orientación Lacañana de Madrid, desde 2008 hasta comienzo del 2016. Ese mismo año funda, junto con Alberto Esteves y Gustavo de Sal, la tertulia literaria Literatulia, que se celebra los segundos viernes de mes en el Café Isadora de Madrid. También fundó, junto con los mismos compañeros, el blog del mismo nombre ligado a dicha tertulia. Miguel Ángel, en 1997, escribió el poemario El Cabo de las Letras Imposibles, recitado en el Café La Manuela, en la calle San Vicente Ferrer de Madrid, y desde entonces colabora en revistas y blogs con diferentes artículos literarios. En la Biblioteca de Orientación Lacañana de Madrid, participó en la organización de diferentes ciclos como ponente y como moderador. Allí y en otros foros ha presentado libros, entre los que se destacan Relatos Sombríos e Historias Mágicas de Rémy de Gourmont, Los Pliegues del Sujeto de Annie Bustamante, y Clandestinidad de Gustavo de Sal. Junto con Sergio Larriera y Miriam Chorne, también ha presentado El Tejido de Joyce de Zacarías Marcó. Miguel Ángel es transcriptor de todos los artículos contenidos en el libro Triunfo y Fracaso del Capitalismo, Política y Psicoanálisis, publicado por Miguel Gómez Ediciones en el año 2010, que surgió a partir del ciclo del mismo nombre, celebrado en la BOLM en el año 2009. Asimismo, ha transcrito numerosos seminarios y cursos dictados, y se me fue la hoja, lo siento, en la ELF, en NUSEP, y ciclos completos de la Biblioteca de Orientación Lacañana de Madrid. Quienes hayan participado en otros talleres de investigación de lenguajes, saben que también cada año disfrutamos de una ponencia de. Así que bueno, vamos a nombrar el título de la de hoy. Miguel Ángel nos va a presentar lo real en los signos del éxtasis. Así que muchas gracias y he empezado. Muchas gracias, Paula. Bueno, muchas gracias a todos por haber venido. Bueno, vamos a comenzar entonces con un poco refiriéndonos al título. ¿Se oye bien? Sí. Un poco refiriéndonos al título, porque parece un poco rimbombante, pero ya veréis que es una cosa sencilla. Lo que pretendo es mostrar, a lo largo de la charla, mostrar lo real como resorte de la creación literaria, y no solo de la creación literaria, sino también resorte para la creación de realidades. Hay que aclarar una cosa, porque claro, no todos estáis familiarizados con el concepto de lo real, que es un concepto que proviene del psicoanálisis, y nada tiene que ver con la realidad. Real, cuando hable de real, que va a ser un concepto que va a transitar por toda la charla, me voy a referir a aquello que es inefable, que está por fuera de todo saber, que no se puede formalizar, que es un vacío en el saber. Supongamos la cuestión de la muerte, el tiempo lineal, cualquier imposibilidad. Es algo que tiene muchas declinaciones en la literatura y en otras disciplinas. Pensemos, cuando hablamos del vacío, de la nada, de la falta, es decir, todas esas declinaciones hacen referencia a aquello que no puede ser atrapado por el saber, que no puede ser dicho, que no puede ser formulado, que no puede ser enmarcado. Es como un resto que ningún saber puede asimilar. Entonces, quedamos en eso. cuando hable de real me voy a referir a esa cuestión. Por ejemplo, Oscar Wilde en ese dramático testimonio carcelario que le dirige a su amante lo dice de una manera muy clara. Dice Oscar Wilde lo siguiente. cuando se ha pesado el sol en una balanza y medido los pasos de la luna y trazado el dibujo de los siete cielos estrella por estrella aún queda uno mismo. Es decir, hay algo en el sujeto en el sujeto que no puede no puede ser dicho. Queda por fuera de todo cálculo fuera de todo cálculo científico o matemático de cualquier índole. Leonardo Padura, por ejemplo, tiene una cita en el comienzo de su novela Herejes y una sentencia bastante inquietante que dice lo siguiente. Cualquiera que haya reflexionado sobre estas cuatro cosas mejor habría hecho no viniendo al mundo. ¿Qué es lo que hay arriba? ¿Qué es lo que hay abajo? ¿Qué es lo que ha habido antes? ¿Qué es lo que habrá después? Es decir, un vacío en el saber que nadie puede responder. Esto sería la cuestión de lo real que va a circular por toda la reflexión. Otro de los términos que aparece en el título es el de éstasis. Cuando hablamos de éstasis me refiero a esos momentos en los que un escritor, por ejemplo, recibe alguna revelación como una iluminación, un destello, un relámpago, un asombro, recibe una revelación de lo humano o de su propia existencia. Eso sería un éstasis que un escritor lógicamente procura atraparlo al momento porque si no se va a perder. Todos tenemos esa experiencia de haber tenido una idea que nos parece importante, no anotarla en el momento y al día siguiente no acordarnos siquiera de lo que habíamos pensado. Este es el sentido que le doy a la frase de Borges de la escritura del Dios es una frase bellísima en la que dice el éstasis no repite sus signos el éstasis no repite sus signos es decir o los tomas al momento o los pierdes para siempre ese es el sentido que le doy a la frase de Borges y que es la frase que inspiró estos comentarios. Casi todos los escritores insisten en el brillo de estos éstasis de estos momentos que son fundamentales en la producción literaria. Por ejemplo este Mayarmé en una entrevista que le concedió a un periodista que se llamaba Jules Huret dice hay que atrapar en el alma humana estados destellos de una pureza tan absoluta que bien cantados y con la adecuada iluminación lleguen a convertirse en efecto en las joyas del hombre es decir insiste en la cuestión del brillo y estas joyas literarias como producción y por ejemplo Pietro Zitati en la muerte de la mariposa sigue insistiendo en el brillo pero ya lo articula por ejemplo con reminiscencias de eso real de lo que estamos hablando dice allí hoy Baudelaire Berlín conocieron el fuego y el fango del infierno pero los convirtieron en oro es decir está lo real como ese infierno porque claro lo real angustia el vacío angustia pasaron por ese vacío y los convirtieron en oro en joyas literarias es decir éstasis como joyas brillantes y voy a decir como diría Baudelaire por ejemplo en el Esplín de París tiene una frase preciosa en la que lo dice de una manera brillantísima dice las maravillosas construcciones de lo impalpable las maravillosas construcciones de lo impalpable vaya forma de decirlo que son producto de un estado del alma de la del escritor que llevan en su centro ese núcleo real ese núcleo de vacío bien estos serían los éstasis del escritor pero como se está dando cuenta yo estoy trayendo muchas citas estos digamos serían los éstasis del lector esas frases que en el momento de la lectura te dejan fulminado que te estremecen que de alguna manera quieren añadirse a tu vida y tú las tienes que registrar porque si no se van a perder y no sabes dónde leí aquello que leí que era tan importante y no sabes ni de lo que trataba es decir o las anotas o las pierdes para siempre estas serían los éstasis que yo quiero sobre todo de las que quiero hablar hoy que son los éstasis del lector pero los éstasis que están haciendo referencia a lo real ¿por qué? porque los éstasis pueden hacer referencia a cualquier cosa al amor a la literatura al lenguaje etcétera únicamente éstasis que hagan referencia a lo real estos éstasis por supuesto tocan al lector al escritor a los protagonistas de la literatura como sujetos que son quiero incidir en esta cuestión del sujeto porque al menos para mí en mi forma de leer para mí el sujeto es el protagonista por excelencia de la literatura todos sabemos que el mismo Freud reconocía que los poetas habían sido los descubridores del inconsciente sin embargo tampoco está de más reconocer que fue Sigmund Freud el que fue conceptualizando todas estas cuestiones del sujeto y ¿para qué? para aliviar precisamente el peso que ese vacío real esa imposibilidad pues para aliviar el peso que ejerce sobre los sujetos yo me atrevería a decir que salvo la literatura y el psicoanálisis ninguna otra disciplina tiene simpatías por el sujeto son las que lo acogen de una forma radical otras disciplinas yo diría que incluso lo desprecian nada quieren saber de él respecto a este desprecio hay una frase de Milan Kundera en el arte de la novela muy explícita dice lo siguiente si es cierto que la filosofía y las ciencias han olvidado el ser del hombre aún más evidente resulta que con Cervantes se ha creado un gran arte europeo que no es otra cosa que la exploración de ese ser olvidado en efecto todos los grandes temas existenciales que han sido dejados de lado por toda la filosofía europea fueron revelados expuestos iluminados por cuatro siglos de novela europea es decir tenemos que el mismo Kundera habla del rechazo que las otras disciplinas sienten por el sujeto para hablar de este rechazo voy a tomar una lectura que a mí me apasiona es una lectura que realicé varias veces que es la del extranjero de Camus a mí es una lectura que me apasiona porque yo veo ahí toda la realidad con sus estamentos sociales políticos judiciales religiosos morales psicológicos juzgando precisamente esta zona incandescente del humano esta zona que perturba esta zona real están juzgando a esa zona extranjera porque amenaza con desestabilizar las instituciones sociales ese club ese club formado por las instituciones sociales lo que ansía es la estabilidad pero tiene al lado un real que incomoda y perturba y que puede aparecer en cualquier momento por eso a mí Mersot que es el protagonista del extranjero de Camus se me revela como una alegoría de esa zona incandescente que perturba y que amenaza rajar el tejido social por eso bueno Mersot se presenta en un real que sería la indiferencia moral que siente y que tanto incomoda a las instituciones y que es el intento de no el intento no que es la condena a muerte de Mersot sino el intento de eliminar de eliminar esa zona que perturba de lo humano el problema es que esas instituciones lo que ignoran es que Mersot somos todos en un momento de la obra se dice Mersot es igual que todos nosotros por eso las últimas palabras de la obra me parecen al menos a mí como lector me parecieron un éxtasis extraordinario que dice lo siguiente para que para que es decir en el momento que está próximo la ejecución de Mersot y dice para que me sienta menos solo no me queda más que desear que en el día de mi ejecución la presencia de muchos espectadores que me acojan con gritos de odio son éxtasis extraordinario porque está señalando que todos aquellos que vayan a gritar gritos de odio contra él cuando lo ejecuten en realidad están gritando contra ellos mismos ¿por qué? porque ellos mismos tienen esa esa extranjería esa zona incandescente dentro en el núcleo de su propio ser bien dicho esto hay que decir que lo real no se puede eliminar no se puede eliminar lo real lo podrá reprimir si quieres pero ahí siempre se va a colar por cualquier rendija como decía este Selin en Viaja al fin de la noche basta rascar un poquito para que aparezca en este caso él lo refiere al vacío basta rascar un poquito para que aparezca el vacío la literatura entonces como vemos aquí en la obra de Camus lo que hace es localizar ese ese real ponerle palabras y los autores lo que hacen es mostrarnos una relación propia una relación singular con ese real porque hay muchas formas de afrontar ese real se puede afrontar con angustia se puede afrontar como como si ese real fuera el infierno como una enfermedad se puede afrontar sosegadamente en fin hay muchas formas los escritores muestran muchísimas formas de relación con lo real por ejemplo Antonín Artaud lo ve como un infierno dice pero lo ve como un infierno pero sin embargo muestra perfectamente como desde ese infierno es capaz de crear una obra dice no hay nadie que haya jamás escrito esculpido o modelado inventado a no ser para salir del infierno es decir vive ese real ese vacío de lo humano como un infierno sin embargo la obra de arte lo rescata de alguna manera de ese infierno de ese sentimiento John Viano un escritor romano dice que cada libro es una enfermedad vencida y Baudelaire tiene muchas formas de expresar su relación en muchos en muchos escenarios expresa esa relación con lo real hay hay una que es también en el Esplín de París que muestra el pesar por el paso del tiempo y sugiere a todos que nos emborrachemos emborracharos sea de vino sea de virtud sea de literatura sea de poesía pero emborracharos porque si no es insoportable ese paso del tiempo que es un real porque no puedes hacer nada con él bien luego tenemos por ejemplo este aquel Askelsen que en un vasto y desierto paisaje siente lo real como un infierno fangoso también pero en casi todos los cuentos de este escritor suele traerse esa zona sórdida de lo humano pero lo reseñable es que lo ve lo señala como algo estimo es decir como algo que está fuera pero a la vez está dentro de uno mismo él lo reconoce mira que frase dice vi aquel vasto y desierto paisaje ese que tanto duele mirar es demasiado vasto y desierto de alguna manera está dentro y fuera de mí es decir él lo reconoce como que es algo que mora en su interior y bueno y Fernando Pessoa lo ve de una manera mucho más serena a mí este párrafo del libro del desasosiego siempre me pareció de una serenidad extraordinaria por eso os lo voy a leer dice considero a la vida como una posada en la que tengo que quedarme hasta que llegue la diligencia del abismo no sé a dónde ella me llevará porque no sé nada me siento a la puerta y embebo mis ojos en los colores y en los sonidos del paisaje y canto lento para mí solo vagos cantos que compongo mientras espero si lo que dejar escrito en el libro de los viajeros pudiera releír un día por otros entretenerlos también durante el viaje estará bien si no lo leyeran ni se entretuvieran también estará bien es decir expresa una serenidad extraordinaria el libro del desasosiego tiene esa palabra maravillosa por otra parte que es desasosiego pero gran parte del libro del desasosiego es de una serenidad impresionante bueno tengo más más posiciones respecto a lo real pero las voy a saltar porque para no extenderme mucho y voy a pasar a a ver tres cuatro voy a pasar a Borges directamente que a ver cuatro tres aquí está voy a pasar a Borges que es uno de los escritores más fecundos en cuanto a los éxtasis por supuesto pero tiene algunas tiene muchas consideraciones también sobre lo real yo me voy a referir a dos cosas a una que es a Dios que es un es una palabra que él usa mucho en su literatura para mí es uno de los nombres que Borges pone sobre lo real yo lo siento así y luego vamos a pasar a analizar un poema que lo tenéis todos por ahí algunos si no lo tenéis tiene aquí Elena el poema Amanecer que es un poema que está incluido en Fervor de Buenos Aires Fervor de Buenos Aires a mí es un texto lleno de poemas pero que el espíritu de ellos me recuerda mucho a la escritura de Fernando Pessoa bueno Borges hace referencia por ejemplo a Platón y dice en el escritor argentino de la tradición recuerda a Platón y dice Platón dijo que los poetas son amanuenses de un Dios que los anima contra su voluntad contra sus propósitos como el imán anima una serie de anillos de hierro esto a mí me parece una frase importante para lo que estamos hablando porque habla de Dios como animador de la escritura si Dios es el aquí tenemos dos ideas de Borges importantes porque una de ellas viene a ilustrar esa idea suya de que el escritor cuando escribe siempre escribe algo más que lo que su voluntad le pide entonces es Dios el que anima no es él es Dios el que anima es decir no es su voluntad la que está en juego es la voluntad de algo que lo está moviendo en este caso sería lo real y por otro lado tenemos la idea esta que atraviesa la reflexión es la escritura que surge a partir de lo real en este caso Dios hay una frase en la en el milagro en el milagro secreto que a mí me parece un auténtico prodigio sobre Dios es la frase que o sea hay un personaje que está merodeando por el Clementinum que es la biblioteca de Praga de la Universidad de Praga creo y entonces el bibliotecario lo ve y le dice que hace por allí y le dice busco a Dios y el bibliotecario le responde Dios está en una de las letras de una de las páginas de uno de los cuatrocientos mil volúmenes del Clementinum mis padres y los hijos de mis padres mis padres y los padres de mis padres buscaron esa letra y yo me quedé ciego buscándola es decir cuando alguien como lector pasa por esta frase no se quiere ir de ella se quiere quedar en ella y si hay que llorar se llora porque es una frase para mí impresionante ¿no? si me permitís la repito busco a Dios y el bibliotecario le dijo Dios está en una de las letras de una de las páginas de uno de los cuatrocientos mil tomos del Clementinum mi padre mis padres y los padres de mis padres buscaron esa letra y yo me quedé ciego buscándola es decir la letra de lo real viendo cómo influye en lectores como Borges que se dejan la vida que se dejan el cuerpo que se dejan los ojos en la lectura ¿no? es decir cómo alguien pone el cuerpo en la lectura Borges era un gran lector él se vanagloriaba de ser un gran lector más que un gran escritor no apreciaba decía él hay un poema que es el lector en el que dice que unos se vanaglorien de lo que escribieron yo me vanaglorio de lo que leí y aquí lo muestra muy bien ¿no? buscando en la lectura la letra de Dios ¿no? de lo real bueno vamos al poema ya al poema de no lo voy a leer porque lo tenéis ahí ¿eh? vamos a ir desgranándolo un poquito cinco minutos más o menos bien el poema Amanecer a mí me parece en primer lugar que algunos poemas de Borges son sucesiones de momentos de éxtasis ¿no? y este para mí lo fue ahí en mi lectura por lo menos veo que nombra lo real si lo veis en el primer verso creo que es nombra como noche universal ¿no? en la onda noche universal que apenas contradicen las farolas precioso lo real como noche universal pero en los versos siguientes inmediatamente nos desconcierta con una palabra que acostumbramos a recibir con felicidad que es amanecer pero él la adjetiva como amanecer horrible esa es la primera paradoja del poema es decir el peligro no está en la noche universal que suena a enigma suena a oscuridad suena a desamparo suena a soledad el peligro no está ahí para Borges el peligro está en ese amanecer horrible que está precisamente acechando a la noche universal al enigma inmediatamente o sea está acechándola en el verso amanecer horrible que ronda los arrabales desmantelados del mundo y Borges inmediatamente se hace partícipe del enigma se hace partícipe de la sombra vive en el enigma y por el enigma vuelca en él su curiosidad y abomina de las luces porque a él mismo esas luces lo acobardan lo dice en el verso curioso de la sombra y acobardado por la amenaza del alba es decir está trastocando los los significados con los que adoptamos ciertas palabras y dice dice aquí un verso que a mí me parece muy importante que es cuando la luz como una enredadera va a implicar las paredes de la sombra fijaros como acechan a la sombra las luces y pone la metáfora de la enredadera como queriendo atrapar en su centro la sombra pero la sombra permanece intocada las paredes son las que reciben a esa enredadera pero lo real queda intocado queda preservado no hay ninguna luz que pueda tocar ese real ese real por eso me parece un verso potente bien luego curioso de la sombra toma dos doctrinas que son la de Schopenhauer y Berkeley dos doctrinas que son dos ficciones porque hay que pensar una cosa esto es un procedimiento muy borgeano ¿no? Borges leía con frecuencia la filosofía como si fuera literatura fantástica hay una conferencia en youtube que la podéis ver literatura fantástica Borges y ahí lo dice claramente habla sobre el solipsismo y dice que es una es literatura puramente fantástica ¿no? y la literatura fantástica Borges es uno de los uno de los máximos exponentes de él creó un género fantástico de alguna manera ¿no? y es una literatura que crea incluso realidad eso estaba por ejemplo en Macedonio Fernández pero también está en el mismo Borges no hay más que leer Plon Ugbar Orbistertius y ahí vemos un mundo que va surgiendo de una enciclopedia él piensa que ese mundo va a surgir a partir de esa enciclopedia es todo un procedimiento borgeano ¿no? es decir de alguna forma yo saco la conclusión de que el mundo solo podemos vivirlo como una construcción a partir de ¿qué? de ideas de enciclopedias de lenguaje de palabras de sueños etcétera etcétera él dice el mundo es una actividad de la mente un sueño de las almas sin base ni propósito ni voluntad una vez más lo real sin base ni propósito ni voluntad pero es algo que se elabora a partir de los sueños de las palabras del lenguaje y todo eso pero aquí tiene una pequeña vacilación y se hace por un momento cómplice de las luces como tantas veces nos hacemos los demás cómplices de las luces ¿no? de ese progreso y tal y cual pero surge un pensamiento extraordinario contrapone aquí lo eterno y lo inmortal que parecería lo mismo pero no es igual lo eterno sería en caso de que las luces vencieran a las sombras bien el mundo se quedaría sin deseo ya sería un mundo de mármol un mundo frío y quieto inmóvil mientras que si el enigma se preserva estaríamos en un fluir continuo como un río a partir de el uso de las palabras de las ideas de los sueños que van cambiando continuamente la realidad ¿no? porque además para él las cosas lo dice aquí ya que las ideas no son eternas como el mármol sino inmortales como un bosque y un río es decir esencia platónica esencia de Heráclito ideas que van fluyendo fluyendo y que nada permanece sino que va cambiando continuamente en caprichos es decir caprichos de las palabras caprichos de lenguaje caprichos de sueños y tal y aquí hace un giro todo este pensamiento que nos está transmitiendo en el poema lo lleva a la ciudad de Buenos Aires a su ciudad este poema está incluido en fervor de Buenos Aires que son poemas sobre las calles de Buenos Aires sobre Buenos Aires en general bien y Buenos Aires lo muestra aquí también como una construcción frágil que surge a partir del enigma y de los sueños pero es una ciudad que está asediada continuamente por las luces dice hay un instante en que peligra desaforadamente su ser el de Buenos Aires y es el instante estremecido del alba cuando son pocos los que sueñan el mundo y sólo algunos trasnochadores conservan cenicienta y apenas bosquejada la imagen de las calles que definirán después con los otros es decir quién puede destruir el mundo aparte de las luces también su creador que sería Dios Dios podría destruir Buenos Aires ¿por qué? porque el ser humano no obedece su mandato que es el de preservar la sombra preservar el enigma preservar el secreto horas en que el sueño pertinal de la vida corre peligro de quebranto hora en que le sería fácil a Dios matar toda su obra en resumen Borges lo que a mi modo de ver en mi lectura lo que está sugiriendo es que el mundo en general es una construcción frágil que se hace a partir de lo real a partir de ese enigma que es creador de realidades y es un mundo que corre peligro de ser destruido si seguimos prestando nuestra complicidad a esa superstición del progreso científico que parece que quiere conseguir piensa que puede conseguir la verdad en un momento determinado la verdad sobre lo humano él trastoca como estamos viendo todos los significados convencionales de la palabra y pienso que de alguna forma nos sugiere que revisemos esos cimientos existenciales sobre los que componemos digamos nuestras existencias creo que en el último párrafo del poema muestra lo que sería la auténtica existencia que sería hacernos cargo cada uno por nuestra cuenta y de manera singular de nuestro enigma de nuestras sombras dice pero el nuevo de nuevo el mundo una vez que salió de esa complicidad con las nubes con las luces dice pero de nuevo el mundo se ha salvado la luz discurre inventando sucios colores y con algún remordimiento de mi complicidad en el resurgimiento del día solicito mi casa atónita y glacial en la luz blanca mientras un pájaro detiene el silencio y la noche gastada se ha quedado en los ojos de los ciegos es decir es su ceguera pero también es la nuestra nosotros de alguna forma somos ciegos ese real es algo que nos tiene cegados no podemos ver la verdad no podemos ver lo que decía al comienzo todo bien y ya como colofón voy a traer una pequeña frase de Leopoldo Marchal una frase de alguien que no era muy afín a Borges y Borges tampoco lo era de él pero eso no nos importa mucho simplemente es una frase para rematar recogida de su maravillosa novela Adán Buenos Aires en la que dice simplemente el mundo se conserva por el secreto creo que haríamos bien seguir las consignas de estos personajes que están como decía Borges tocados por la mano de Dios muchas gracias a todos buenísimo bueno qué precioso muchas gracias Miguel Ángel enhorabuena bueno hay que seguir bueno ahora es el turno de Mario voy a comentarles un poquito acerca de él Mario Kohl ejerce como psicoanalista practicante desde hace más de 20 años formado en el USEP y socio de la sede de Madrid es máster en psicoanálisis por la universidad complutense profesor de lengua castellana y literatura en la enseñanza pública y licenciado en filosofía ha publicado libros relacionados siempre con aspectos del lenguaje o bien lúdicos como el diccio Mario o de investigación en dicha ciencia como el paseo dialectológico por la serranía conquense en el que rescata voces a punto de la extinción en colaboración con la geóloga y profesora Elvira Ucero o también otro de los libros el hipograma Krishna y el otro sociuro libro fruto de las ponencias que tuvieron lugar en este taller de lenguajes y en el que Mario aplica la intuición anagramática de Saussure a la seguramente lo voy a pronunciar mal Bagdabad Gita texto fundamental en la cultura hindú en el sánscrito original lengua que tuvo la oportunidad de estudiar durante su estancia de siete años en la India en cuyo transcurso también tradujo libros sobre filosofía hindú e impartió clases de español en el liceo francés de Pondicherry estoy pronunciando muy mal tú luego puedes corregir Dicha intuición extraordinaria en palabras de Jacobson ha dado lugar a una tesis doctoral aún en curso muy valorada por indólogos como Oscar Pujol autor del primer diccionario sánscrito español Mario Cole ha sido partícipe ininterrumpidamente desde el primer día en este taller de lenguajes con trabajo sobre el lenguaje de Finegan's Wake la teoría estética hindú en función y campo de la palabra y el lenguaje o el lenguaje de Brissett el miembro más conspicuo de la familia de sombras en palabras de Sergio Larriera entre otros asimismo ha sido conferenciante entre otras instituciones en Casa Asia la Casa de la India la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha la Universidad Nacional de Educación a Distancia o el Centro Sefarad Israel en el día de hoy la ponencia titulada Lacan y René Guenón el encuentro que sí se dio será con la que sí nos dimos el lujo de escucharlo así que cuando quieras Mario Hola ¿se oye? Sí Ahora ahora se oye mejor ¿no? Sí Bueno muchas gracias Paula gracias gracias de verdad por haber venido hoy porque para mí se ha se ha constatado que el deseo de saber y la capacidad de amar pues nos significa como seres humanos así que gracias de todo corazón bueno quiero agradecer por supuesto Sergio Larriera y a todos los que han hecho posible esos 12 años estos 12 cursos ininterrumpidos que se dice pronto y por supuesto a la escuela que que nos ha proporcionado un espacio y y nos ha apoyado bien quiero empezar la exposición de hoy con una pregunta del padre del surrealismo André Bretón ¿qué habría pasado dice Bretón si René Guenón hubiera aceptado colaborar con los surrealistas? la pregunta se la hacía Bretón en 1952 en el momento de una serie de entrevistas en las que comentaba que tanto él como Antonina Artot Michel Leiris y otros habían querido honrar el pensamiento tradicional en la persona de Guenón la profundidad del personaje que quiero exponer hoy y conectarlo con Lacan me lleva a preguntarme por qué los surrealistas no colaboraron con Guenón pero antes de seguir habrá que contar quién era René Guenón lógicamente porque eso nos podrá permitir entender el contexto del París de Lacan y por ende entender mejor a Lacan todo este desarrollo quiero ahora adelantar esto me vino a partir de un comentario que hace Lacan en el seminario del Sintom en el que dice luego lo volveré a mencionar que él iba al encuentro de Guenón es la única el único comentario que hace en el seminario del Sintom de Joyce y que se encontró con Joyce que iba al encuentro de Guenón entonces me quedé con la pregunta ¿lo encontró o no lo encontró? ¿y quién era este Guenón? René Guenón fue considerado como un matemático y un erudito en el esoterismo pero su proyección intelectual se hizo sentir en escritores como Raimón Quenó en los mencionados Breton Artot así como en Mircea Liade Simón Veil entre otros y me atrevo a preguntar esta tarde como si estuviera en un cenáculo herético y en Jacques Lacan autor de 23 libros y cientos de artículos en los que desplegaba un conocimiento exhaustivo y riguroso de temas que iban desde la cabalá al orientalismo digo cabalá porque una vez un cabalista me corregió y me dijo se dice cabalá no cabalá pasando por las matemáticas escribió sobre el cálculo infinitesimal o reflexiones sobre la pérdida de la metafísica en occidente hasta el punto de que hay quien ha visto un eco guenoniano en la conocida frase de Heidegger del olvido del ser en 1927 un librito de no más de 100 páginas titulado la crisis del mundo moderno produjo bueno cierta conmoción en los círculos intelectuales parisinos dicho libro que sería reeditado en 1946 fue visto por muchos como una profecía de la devastadora segunda guerra mundial que no escribió muchísimos textos sobre simbolismo sobre todo sobre hinduismo pero también sobre sufismo y fue muy crítico con la conocida como teosofía estaba muy en boga en aquellos años de principios del siglo XX la criticó muchísimo fue implacable como él dice con todas las ñoñerías como dice provenientes de campos que se dicen orientalistas en rigor alguno también abarcó obras sobre el sufismo etcétera bien aquí viene lo que realmente hace digamos al personaje a mi entender yo lo iba descubriendo yo había ido a hablar de Reguénon pero a medida que me fui metiendo en esta investigación lo fui descubriendo descubriendo se convierte al islam en 1930 y marchará al Cairo y residirá allí hasta su muerte en 1951 allí se casará y tendrá varios hijos ya digo que dejó una vastísima obra que ha sido objeto de tesis doctorales bueno pasó un año en Argelia creo dando clases de filosofía y una pregunta atraviesa a todos los que han investigado a Guénon ¿cómo podía abarcar cómo podía abarcar tanto conocimiento con tanto rigor y tan exhaustivamente siendo muy joven porque el gran parte de su obra la hace con treinta y tantos años y sobre muchos campos como el simbolismo el pensamiento hindú y con mucho rigor bueno resumiendo el trípode sobre el que Guénon basa su pensamiento es el simbolismo como una manifestación del conocimiento de los pueblos que se ha mantenido a través de las tradiciones él creía que había una especie de tradición universal que había estado en el origen de las distintas civilizaciones luego desarrolló una gran reflexión sobre el ser que él consideraba había sido olvidado de ahí en occidente de ahí su asociación con Heidegger y una feroz crítica al mundo moderno eso es lo que le lleva a irse al Cairo en 1930 él define la modernidad como una anomalía una monstruosidad de la historia y su esfuerzo intelectual se centra sobre todo en buscar un saber atemporal en las tradiciones de ahí el homenaje en de bretón viendo en Guénon un hombre que encarnaba una resistencia frente al vacío moderno bien vuelvo a la pregunta inicial ¿quién era René Guénon? por lo bueno quiero añadir que conocía el árabe perfectamente lengua que es en la que escribirá desde que reside en el Cairo por lo menos qué influencia podía tener para que según Miller de Akalem Miller Lacan conociera en profundidad toda su bibliografía y es más para que según también Miller Miller para los que no lo sepan digamos es el el continuador de la obra de Lacan y ha establecido la mayoría de sus seminarios también es su yerno hay que decirlo entonces según Miller Lacan en palabras de él en la conferencia que dio en Buenos Aires en el 2017 para que según Miller Lacan iniciara un viaje al Cairo cuando terminó este los estudios de medicina junto a su amigo Pierre Mal viaje que fue en vano pues no lo encontraron tal y como reconoce a mi entender despectivamente en las palabras del seminario del Sintón durante la conferencia sobre Joyce que dio en la Sorbona en la que dice hay que cito a Lacan hay que decir que poco después del momento en que gracias a Dios me tomé pe con Joyce yo iba a encontrar a un tal René Guenón que no valía mucho más que lo peor que hay en materia de iniciación unas palabras desde luego no muy elogiosas me llamó la atención que por un lado Miller como ahora veremos considera que Lacan sí frecuentó a a Guenón incluso que conocía bastante bien su obra es más en el seminario sobre la identificación podemos leer también estas palabras de Lacan lo cito por tratar de ver el sentido de algunas palabras de la técnica mística musulmana había abierto esas cosas que practicaba en un tiempo como todo el mundo ¿quién no ha mirado un poquito esos indigestos y pesados libros de hinduismo de filosofía de no sé qué ascesis y además está René Guenón veo en la cantidad de sonrisas la proporción de pecadores les juro que en una época en el siglo del que formo parte no sé si eso continúa toda la diplomacia francesa se encontraba en René Guenón y añade Lacan ese imbécil que hallaba en René Guenón su maestro de pensamiento son comentarios desde luego bastante despectivos yo llegué a pensar si no había algo de revancha si era cierto ese intento de haberle conocido en el Cairo que quiero añadir que según su biógrafo Chacornac acceder a Guenón era prácticamente imposible si no era mediante la intermediación de algún amigo íntimo y con era bastante difícil acceder a él porque él no quería periodistas ni visitantes él vivía de un modo muy sencillo en a las afueras del Cairo no quiso Guenón el encuentro y eso lleva a cierto despecho Lacaniana porque de lo contrario no se entienden los comentarios que realiza Miller en la conferencia dada en Buenos Aires en el marco de la EOL en el 2017 y que ahora leeré pero antes hay que citar a Lacan para entender mejor a Miller y la conexión evidente que hace este con el esoterismo en función y campo de la palabra y el lenguaje hacia el final dice Lacan mejor pues que renuncie está dirigiéndose a los psicoanalistas quien no pueda unir a su horizonte la subjetividad de su época pues como podría hacer de su ser el eje de tantas vidas aquel que no supiese nada de la dialéctica que lo lanza con esas vidas en un movimiento simbólico que conozca bien la espira a la que su época lo arrastra en la obra continuada de Babel y que sepa su función de intérprete en la discordia de los lenguajes para las tinieblas del mundus alrededor de las cuales se enrolla la torre inmensa que deje a la visión mística el cuidado de ver elevarse sobre un bosque eterno la serpiente podrida de la vida entonces están escritos ahora sí podemos ir a Miller señalo el término eje dice Miller el eje de tantas vidas leyéndolo a partir de lo que sigue que es una clara referencia a un saber esotérico en Lacan sigue Miller hay un gusto por ese saber que se ha olvidado hoy y que marca fuertemente el informe de Roma Lacan ilustró un número de la revista psicanalís con un emblema alquimista marcando un gusto que estaba muy presente y dominante en los psicanalistas de la primera y segunda generación pero que sólo veían en lo simbólico el símbolo Lacan dio el paso soxiriano pero permaneció ligado y por qué no a esa fuente artística enorme de los símbolos imaginarios en el saber esotérico sigue Miller hay un eje del mundo que funciona y está ubicado de diferentes modos pero que supone que da al mundo su ordenamiento tenemos el eco de ese saber esotérico en el término eje así como lo que sigue y que se evoca en la frase siguiente la espira Babel y el mundo y la visión mística de la serpiente enrollada sobre un bosque eterno son imágenes típicas del hermetismo si importa podemos poner quiero añadir que Miller comenta en esta misma conferencia aprovecho que dedicó mucho tiempo a buscar en internet imágenes de la serpiente enrollada sobre el bosque yo no sé si se refería a a la imagen a las imágenes siguientes voy a poner simplemente las imágenes que ilustran las cinco palabras que menciona Lacan en función del campo de campo de la palabra y el lenguaje ¿se ven? sí bueno Guenón vamos a ver su cara se le ve de joven antes de esa conversión al islam en la foto en blanco y negro ahí está en el Cairo los dos los dos contrastes esta es yo no sé yo no sé si se refería a este bueno este es el uroboros la serpiente bueno que viene a simbolizar pues muchas cosas es una máquina simbólica pues es la conexión de lo consciente y lo inconsciente de la vida y la muerte del principio y el final y ahí hay un árbol en definitiva ¿no? los bosques están compuestos de árboles ¿no? podría ser el árbol de la vida esta sería digamos también otra representación de la sierpe de la serpiente aparece en el caduceo de Hermes en el caduceo de la medicina bueno hasta hasta en el en el símbolo de Eta aparece seguimos esta sería la espira la espira que se menciona y que se supone se reproduce en en todo el universo eso es una monites por cierto esta sería una representación del árbol de la vida y del eje del eje del axis mundi digamos que uniría los tres niveles ¿no? y esta sería la torre de Babel y bueno un ejemplo de espira esta es una galaxia no es la vía láctea es una galaxia pero bueno viene a representar la espira a nivel galáctico digamos luego Miller en esa misma conferencia dice frecuentó al gran esotérico francés René Guénon quien tiene una bibliografía enorme que Lacan conocía y tenía un interés por el simbolismo imaginario que atraviesa las culturas y los siglos ahora bien lejos de mí insinuar que Lacan estaba solo atravesado por un interés esotérico cada ser humano es fruto de su tiempo y nadie puede escapar a su época y no cabe duda de que los años 20 y 30 París era un hervidero un hervidero de surrealistas modernistas ocultistas Gurdjieff entre otros muchos había fundado una escuela a las afueras de París en 1929 el mismo Joyce que también residía en París en los años 20 en el Finnegan's Wake hace un sinfín bueno hay un eco de un sinfín de términos que solo en claves alquímicas y egiptológicas son comprensibles es decir proliferaba una infinidad de istas y de ismos en un momento no hay que olvidar que estamos en un momento de gran vacío referencial tras una devastadora guerra nunca antes visto vista en Europa y en las puertas de una aún peor si Lacan frecuentó a Guénon como dice Miller también es verdad que se vio con Dalí con Picasso que estuvo un tiempo seducido por el nacionalismo francés de Charles Moga no por eso vamos a llamar fascista a Lacan porque Charles Moga por cierto fue condenado a muerte por colaboracionista al terminar la Segunda Guerra Mundial se le comutó la pena por caída perpetua y era lo que podríamos considerar un protofascista estaba escrito Acción Francesa que era un partido monárquico que quería instaurar una monarquía en Francia como también asistió a los cursos de Collier sobre Heidegger y por supuesto damos por sentado que fue el mejor lector de Freud en muchísimo tiempo lo que estamos exponiendo hoy es esta posible lectura de Guénon que Miller rescata sorprendentemente y que supuestamente realizó Lacan y que elucidaría algunas cosas por ejemplo las alusiones hindúes son escasas pero potentes en la obra de Lacan él menciona por ejemplo en el seminario 10 de la angustia el conocido Tat Tuam Ashi el tú eres eso para explicar que si hay un objeto de deseo eres tú mismo así como que la subjetividad del sujeto se construye desde el otro Lacan está aludiendo a la fórmula de la trascendencia en el brahmanismo que establece la relación de identidad entre subjetividad esencial y brahman para explicarlo diciendo reconocete tú eres eso bien también habla del amor cortés en el para no extenderme mucho en el seminario 7 y hace una referencia a digamos habla de ciertos parentescos del amor cortés y las experiencias místicas extranjeras hindú incluso tibetana dice pero es en función y campo de la palabra y lenguaje donde hace un gran demuestra un gran conocimiento hay una alusión a la teoría estética hindú que verdaderamente es muy difícil que conociera los fragmentos que menciona menciona un tal Abinabhacupta cuya obra está muy poco traducida un gran erudito de de Cachemira y Lacan cita un pasaje del Kandaraya Kupanishad para cerrar el capítulo precisamente lo cual le da un valor interpretativo singular a mi juicio brevemente algunos estaremos familiarizados en el que Prajapati el dios del trueno eh 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 le preguntan es interrogado por dioses por hombres y demonios y a todos contesta da y cada uno entiende algo distinto los dioses entienden someteos los hombres entienden da y los demonios entienden tener misericordia Lacan lo reinterpreta en cada caso como que los poderes de arriba se someten al poder de la palabra los hombres se reconocen por la palabra y los demonios resuenan en la invocación de la palabra es interesante la reivindicación del del texto upanishádico que hace Lacan porque está claro que entendió que si hay algo privilegiado en los textos védicos es la importancia de la palabra o bak el término es el que se dará en nuestras dar a nuestras lenguas a la palabra voz por cierto y encarna a sí mismo la pulsión invocante si no se usaría el término sabda como decía bak o palabra invocante por encima de todo cito solamente habría 100.000 fragmentos pero voy a citar solo uno de Enric Veda la palabra en verdad es el misterio primordial combinando en ella misma los tres mundos el tiempo pasado presente y futuro todo participa de y en bak está hasta Hedegra aquí pasado presente y futuro todo lo que es participa de bak de la palabra y a través de ella todas las cosas llegan a ser y su huella ha sido empresa en todas partes es un fragmento de Enric Veda y lo conecto con función y campo de la palabra y el lenguaje tengamos en cuenta el título nuevamente lacaniano que marca las conferencias de Roma ahora especialmente porque hay una reivindicación de la palabra en esas conferencias y cito a Lacan la experiencia psicoanalítica ha vuelto a encontrar en el hombre el imperativo del verbo como la ley que lo ha formado a su imagen maneja la función poética del lenguaje para dar a su deseo su mediación simbólica me pregunto ¿cómo se informó Lacan de los textos védicos o a través de quién? bien podría haber sido mediante la bibliografía guenoniana resalto que Guenon escribió una introducción general a las doctrinas hindúes escribió también unos estudios sobre hinduismo el porvenir del hombre según el Vedanta a ver que también ha sido motivo de muchas preguntas si él era tan experto en hinduismo ¿cómo es que se convierte al islam? probablemente a él lo que le interesaba era el sufismo que es digamos la parte más profunda dentro del islam ¿no? pero bueno bien podría haber sido mediante esa bibliografía había una revista en París estudios tradicionales donde se recopilaba en la que él publicaba muchos artículos al respecto que estuvo incluso de moda entre ciertas élites interesadas en distinguir la paja del trigo en aspectos de orientalismo dada la gran cantidad de farsantes e impostores que en aquel momento pululaban por París quiero recordar que el mismo Saussure por cierto era sanscritista aspecto este que se olvida con frecuencia y publicó en el ginebrino diario de dicha ciudad un artículo reivindicando aspectos del saber hindú frente a la avalancha del conocimiento espurio dominante aquí habría que mencionar sobre todo a Madame Blavatsky su teosofía etcétera a mí me sorprendió y ya voy terminando ese desprecio que muestra Lacan en esos dos comentarios contrastándolo con estos comentarios de Miller en los que afirma que Lacan frecuentó a Guénon y que incluso hay un posible viaje al Cairo en el que no se da ese encuentro físicamente en Egipto pero sí podía haberlo habido en París de hecho investigando todo esto encontré que hubo un encuentro entre teólogos católicos entre ellos Jacques Maritain y al que asistió Lacan y Guénon en fin bien voy a terminar citando sin más un fragmento del texto de René Guénon símbolos fundamentales de la ciencia sagrada este es un libro póstumo se publicó muchos años después de su fallecimiento en los años 60 se publicó este libro que era una recopilación de artículos cuyo epígrafes ligaduras y nudos es el 68 por si alguien tiene interés bueno hay gente familiarizada hay gente que no sobre la importancia de la topología en la última fase de la clínica lacaniana yo simplemente cito lo que dice Guénon aquí el nudo representa con más propiedad lo que fija al ser a tal o cual estado así el hilo o su equivalente puede replegarse sobre sí mismo formando entrelazamientos o nudos y en la estructura del conjunto cada uno de esos nudos representa el punto en que actúan las fuerzas que determinan la condensación y la cohesión de un agregado correspondiente a tal o cual estado de manifestación de modo que podría decirse que ese nudo mantiene al ser en el estado de que se trata y su solución o acto de atarlo entraña inmediatamente la muerte de tal estado ello se representa de modo muy claro por un término nudo vital naturalmente el hecho de que los nudos referidos figuren todos a la vez y de modo permanente en el trazado simbólico no debe considerarse una objeción a lo que acabamos de decir pues aparte de que es algo impuesto por las condiciones técnicas de la figuración misma responde en realidad al punto de vista desde el cual todos los estados se consideran en simultaneidad punto más principal que el de la sucesión lo voy a dejar ahí porque me produjo una gran resonancia todo este desarrollo sobre sobre el nudo y bueno no sé ya por la hora que es y por poder abrir también un turno de palabra vamos bien quería traer este fragmento yo desde luego considero que gran parte del conocimiento a ver que del que hace Gala Alacán en distintos lugares de su enseñanza sobre hinduismo podría haber sido a través de la bibliografía de Guénon podría ser y me remito a Miller ya para terminar voy a leer una descripción que hizo alguien que tuvo ocasión de conocer a Guénon en el Cairo y que bueno nos ayuda a tener una idea de cómo podía ser este personaje dice así la primera impresión que daba Guénon en su saloncito burgués del Cairo era a pesar de su indumentaria árabe era de una gran sencillez la de un profesor de facultad filósofo orientalista impresión desconcertante por cierto pues él no apreciaba mucho ni a unos ni a otros solo su rostro alargado a la española que parecía un retrato del greco sus ojos parecían sobre añadidos testificando algo demasiado grandes parecían de procedencia extranjera salidos de otro mundo y era justamente así porque buscaban más allá pero sobre todo hay que decir cuánto y qué bien sabía Guénon escuchar escuchaba el silencio quizás más atentamente que los demás su filosofía natural era la del que interroga respeto discreción lo más oriental en su porte era una forma de cortesía que traduce el temor a importunar esta manera de aparecer confuso es una forma de pudor pues Guénon llevaba su calidad a su más alto grado hasta hacer de ella una cortesía metafísica yo no veo en esta descripción a un imbécil en todo caso a una persona bastante peculiar creo que en el vamos bien de tiempo sí es que hay una una cosa que creo que bueno bueno es una pero creo que me acuerdo perfectamente bueno parece decir que en los años 40 a ver si está por aquí ah sí sí bueno simplemente comentaba que la cara a la fuerza tuvo que respirar digamos todos estos aires ¿no? orientales y que desde luego o si no encontró a Guénon sí encontró a una gran resistente también en esa época que es María Madeleine David parece ser que esta mujer era una especialista en India y con la excusa de organizar coloquios reunía en el año 40 en el castillo de la Fortel a intelectuales y escritores algunos petanistas también y se habrían encontrado allí durante la ocupación Lanza del Basto Paul Mason Ursel un filósofo formado en hinduismo etcétera es decir que de algún modo estaba en el ambiente todo aquello y probablemente Lacan pues recibió digamos información al respecto bueno pues quiero agradecer de todo corazón que hayan tenido la paciencia de escucharnos y desde luego el cariño que he sentido hoy aquí así que gracias bueno bueno muchas gracias Mario veo a veo a Sergio ya agarrando el micrófono venga todo tuyo Sergio no sé acá hay que jugar un poquito hay dos ponencias hay dos investigaciones así que comentar una u otra o poniéndolas a jugar ambas sí primero más que hablar de los contenidos de las ponencias en todo caso tengo que hablar de mi estado de ánimo ante estas ponencias las circunstancias de hoy en un poquito la la brevísima historia de este momento más los antiguos antecedentes de lo que es este encuentro para mí porque hoy estoy entre el éxtasis y el asombro y el enigma en relación a toda esa frontera esotérica que siempre está presente en Lacan y que está es cierto muy 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 especialmente comentada por Jacques Alemiller de diversas maneras y a propósito de diversos de diversas referencias y momentos de la cultura parisina porque Madame Braplaski también lo ha preocupado a Miller y se ha extendido en este en este sentido entonces pero para mí asombro y enigma y en relación a los éxtasis propuesto por Miguel Alonso bueno realmente compartirlo con él y felicitarlo por la por la selección de fragmentos de lectura que ha producido pero bueno resulta que estos dos hombres me acompañan hace muchísimos años mucho antes de todas las circunstancias que se han mencionado y estuve presente en muchísimas de las ocasiones en las que se ordena un poco lo que es la cuestión curricular de cada uno pero son como dos rieles esto es argentinismo dos raíles ese día en Hispania dos raíles muy muy antiguos vienen desde muy 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 atrás casi desde dos rielas como te agradezco por lo que pero me parece me parece un exceso me parece un exceso pero bueno te lo agradezco este dos rielas son un poquito más azarosas porque por ellas transcurre el agua que cae y cuando no hay agua se secan y no 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 son estos son más raíles no que vienen desde muy atrás y mucho mucho antes de todas las preguntas extasiantes o asombrosas enigmáticas o fantásticas que pudieran haber surgido hoy y eso es lo que quiero destacar especialmente de este encuentro creo que nosotros tres no estuvimos nunca juntos hemos estado montones de veces uno y otro uno u otro ¿no? montones de veces pero nunca estuvimos los tres juntos ¿no? son relaciones que vienen cuatro décadas entre pitos y flautas entre pitos y flautas cuatro décadas de relación y a eso me quería referir especialmente ¿no? en el sentido de el apoyo que han significado para mí a través de tantos años dos dos españoles son dos españoles casualmente a mi lado en una en un en un sitio donde a veces muchas veces encontramos así una una sobreabundancia de voces más del río de la plata ¿no? dos españoles superversados en cuestiones rio platense pues si no cómo van a soportar todo esto ¿no? ya escuchamos en la exposición claramente en la exposición de 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 Miguel Ángel hoy y tantas otras veces en las en las en las cuestiones que hemos escuchado en boca de Mario o que hemos compartido con Mario ¿no? pero dos 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 apoyos ¿no? donde yo pude ir desarrollándome reiterando cuestiones repitiendo cosas viendo la evolución de personas escuchando sus modos a veces colaborando en la evolución ¿no? y hasta llegar a esta posición realmente de de escucha que puede quedar afectado hasta el punto del éxtasis o del enigma ¿no? por la palabra de estas personas y ya en posición absoluta de casi discípulo diría de todo lo que he escuchado ¿no? de todo lo que he podido aprender de todo lo que desconozco de lo que se dijo ¿eh? pero a la vez un discípulo aventajado por supuesto que puedo disfrutar de ello y puedo aprovecharme de ello ¿eh? creo que en en su en todo su alcance ¿no? pero todo eso nos pasó muchachos en estos cuarenta añitos ¿eh? no, no es nada que se dice pronto ¿no? los veo un poquito más más crecidos más por suerte yo me quedé atrás bueno muchas gracias muchas gracias y muchas gracias a todos por acompañarnos en este asunto del 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 duodécimo ciclo que para mí también tiene una resonancia mágico esotérica ¿no? que no no voy a entrar en 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 comentarios pero para mí este ciclo número 12 del lenguajes también tiene una especial resonancia y tal vez por eso puedo hoy evocar estas cosas y atreverme a asomarme a estas intimidades ¿no? bueno gracias pibes ahora sí podemos ahora podemos hablar de las cosas ya hablamos del amor hablemos de las cosas qué lindo genial bueno hablemos de la cosa hay alguien aquí en la sala que quisiera si ya veo una mano levantada te alcanzo el micrófono por zoom también os recuerdo que pueden hacer lo mismo hola encantado veo los tres juntos os veo los dos juntos pero los tres no tiene razón nada muy interesante los dos temas muy interesantes los de Miguel al principio tomé una nota hay cuatro cosas que los saqué sobre el real el vacío el lector más que me llamó la atención son tres temas aparte de éxtasis giraba sobre ese tema dice Rumi me avergüenzo llamar ese amor humano y temo a Dios llamarle divino esa es la éxtasis entre el cielo y la realidad pero yo creo que tú hablas y que se vuelve cuando vuelve éxtasis es una marcha una inconsciente una pasión grande una fuera fantasía pero luego vuelve vuelve con un tesoro vuelve con un mensaje pero yo creo que lo dice lo bello dice Rilke es comienzo de lo terrible de lo terrible y realmente lo que conocemos no los grandes a través de la música perdón artistas Henry James que quema su guitarra en el escenario Nietzsche que pide y dice escritura realmente se escribe con sangre sino no es escritura sangre quiere decir el espíritu él dice escribo cuando escribo con la mano derecha si no puedo si congela mi mano intento con la izquierda si no con mi boca éxtasis es un rato hasta el tema del lector dice un siglo de lectura hasta ole mal su espíritu dice es un vacío una lectura no llega a ningún lado si no pasas por ese éxtasis y los Jamblos es magnífico sobre el lector y sobre este de la vacío yo creo que el vacío lo trajeron no existe la cultura occidental no existe vacío o la filosofía de la nada occidente es permanentemente llenar el vacío como dice Nietzsche occidente es un proyecto para conocerse a sí mismo pero se alejó de sí mismo para llenar el vacío auténtico y se trajeron Schopenhauer de Heidegger intentaron salvar esta cultura occidental traer el vacío de la India este vacío que el vacío vacío es estar contigo mismo es no llenarlo ni con la cultura ni con la rutina ni con la lectura es otro estado y poca gente llega ahí pero yo quiero decir al general que el ejemplo del Merso del extranjero magnífico es un estado de éxtasis realmente y tiene otro estado cuando habla con cura que pida perdón hay un discurso magnífico yo creo que no volver a la realidad otra vez lo que pasa por ese éxtasis ni con la casa aquí mi vida era una llama era un grito y mi literatura era expresión de ese grito y no se han llegado o no los sufíes no han llegado los místicos dicen la palabra no llega nunca han llegado un estado de tránsito un estado fuera de sí mismo difícil de llegar a la palabra y los escritores en general yo creo que tienen momentos de éxtasis pero rápido vuelven a la rutina a la mediocridad menos esos grandes esos genios tablas pero magnífico me gustó mucho y una cosa pequeña Mario Johnny que compartió Islam había una moda en el principio del siglo XX y hasta los años 40 a los años 50 Roger Garudi secretario del Partido Comunista en París se reajentó al desierto se convierte en Islam hay unos personajes y la verdad no se dice insensatez con esos personajes o personalidades que hablas tanto cultura tanto conocimiento como es aún un misterio ahí puede ser convertirte un místico puedes convertirte un hindú budismo todo el mundo todo el mundo se convierte en budismo porque hay una relación sin Dios más limpio pero no entiendo esta ravencia dicen había un secreto Roger Garudi para llamar para crear la gente a Oriente para la revolución marxista pero yo no sé porque hay otros muchos artistas de esta época muchas gracias sino que lo perdona ¿Quieren comentar algo? ¿Seguimos? No que en el en el caso de que no no hay ningún vínculo hasta donde yo he podido ver hay una biografía de de Paul Chakornak que sí aquí muy bien sí amando el micrófono que tengo la muy muy resonante él considera que Occidente de ahí es el libro que he mencionado sobre sobre la crisis de bueno muchos apuntaban a eso en los años 20 en el año 27 la crisis del mundo moderno pero él no estaba vinculado a ningún partido político ninguna ideología desaparece del escenario de París va a parar al Cairo no quiere que nadie le moleste totalmente digamos es ajeno a él tenía por lo visto una vida muy sencilla se dedicaba al estudio y a orar bueno tuvo cuatro hijos allí pero siguió escribiendo y siendo publicado en París y lo que sí es verdad es que a su muerte todos los medios de comunicación franceses se hicieron eco no había televisión estamos hablando del año 71 pero la radio francesa los principales periódicos rescataron la figura de Guénon porque siempre tuvo un enigma la palabra que rescata Sergio había un enigma alrededor de su figura quién era este Guénon de dónde sacaba tanta información y se hablaba mucho sobre si había sido iniciado oralmente por en fin por maestro pero él siempre estuvo desvinculado de cualquier conexión a diferencia de Garrodí con la cuestión panislámica y todo eso bueno un místico podríamos decir ya que ha salido la palabra esto con lo que decías lo de Rilke la frase de Rilke que está en las elegías de Diono precisamente un poco la charla quería mostrar eso como lo que dice él lo bello no es más que el comienzo de lo terrible que todavía podemos soportar es decir lo bello todas estas luminosidades siempre tienen que ver con que surgieron precisamente de lo insoportable que puede ser ese ese vacío que sentimos todos y por otro lado cuando hablas de también un poco estaba en la charla implícitamente el hecho de que en la cultura occidental precisamente no quieren más que respuesta respuesta respuestas y además creen que van a llegar a la respuesta definitiva con lo cual se me viene a la cabeza una frase que creo que era de Heidegger que decía ¿por qué la ciencia es tan aburrida? porque solo tiene respuestas o sea que un poco mira he tomado nota una frase me ha encantado y ha citado creo que la de Borges el mundo como construcción es un sueño de las almas claro sí a ver eso es puro veranta puro es así vivimos en un maya en una ilusión constante hasta que uno se libera o despierte como lo quieras llamar pero es tal cual la descripción tal cual el mundo como construcción es un sueño de las almas exactamente y es olipsismo también porque es estar de alguna forma solo porque tú construyes el mundo a partir de tu mente de tus sueños pero lo que ves ante ti puede ser un sueño tuyo bueno y lo conecto a ver no lo sé pero hay que considerar el final de análisis como la salida de un sueño yo he llegado a escuchar ese tipo de descripciones como la salida de un sueño como un despertar se escuchan ese tipo de de palabras yo lo he oído en algunos finales de análisis yo no he llegado todavía pero bueno son conexiones que uno hace así muy bien bueno alguien más por aquí no a ver si alguien por Zoom les leo algunos comentarios así mientras esperamos a ver si alguien más interviene Carmen Bermúdez bueno os felicita dice Mario Miguel brillantes y la generosidad de Sergio es espectacular bueno ahí recibió un halago Sergio también Mónica Unterberger bueno dice muchas gracias a cada uno muy estimulantes cada una de las intervenciones en su diferencia un gusto también bueno muy buenas las ponencias Joaquín García Ruiz comenta Samuel García Iniesta también les da la enhorabuena Marina González alguien que tenga ganas de hablar se puede desactivar el micrófono también y hacerlo ahí está a ver bueno por aquí se han quedado todos satisfechos no Sergio dice que no con la con la cara no creo de ninguna manera que estemos satisfechos bueno claro no 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 creo que estamos en todo caso desbordados incluso yo estaba en este momento reflexionando sobre los efectos no solamente de estas intervenciones de hoy que son verdaderamente un exceso estamos en el ensanche del ciclo número 12 porque eran primero 10 intervenciones tuvimos que ampliar a 12 y algunas de ellas dividirlas en dos porque no alcanzaba el tiempo ni las ni las posibilidades para que todo el mundo expusiera o sea que yo creo que estamos totalmente desbordados pero además es una peculiaridad de este decimosegundo ciclo de lenguajes yo siento que he sido arrinconado y sometido a una cantidad de ignorancias de interrogantes de desbordamientos de excesos de desmayos ¿no? como nunca nunca me había pasado esto ¿no? porque creo que cada una de estas intervenciones a mí por lo pronto por ejemplo imaginarme realmente una indagación sobre todo este problema del esoterismo el París 1920 1930 las relaciones con todos movimientos que también fueron despreciados no solamente René Guénon fue despreciado por Lacan el surrealismo el espiritismo ¿no? pero de alguna manera había una frecuentación y desprecio por otro lado este interés mileriano que hoy nos ha mostrado ¿no? Mario que también bueno habría que ir a leer y a trabajar todo esto ¿no es cierto? y lo que lo que repercutió en mí por ejemplo ¿no? que me digo no pero si tiene una preocupación miler por el esoterismo y por el ocultismo y por el espiritismo en el modo en que Lacan se implica como critica a donde se coloca ¿no? es toda una problemática es como si fuera una universidad habría que generar un curso de cuatro años ¿no? para ver eso si me permite la voz la voz si he resumido he resumido mucho pero la la conferencia que cito de Miller vamos más de la mitad está en internet es del 2017 que dio en Buenos Aires más de la mitad está problematizado con el aspecto esotérico de función de campo de la palabra y el lenguaje es más en fin dice que dedica mucho tiempo a la búsqueda en internet de imágenes que puedan ilustrar esos términos que usa Lacan ¿no? como la sierpe la serpiente enrollada el eje del mundo etcétera le da muchas vueltas me llamó la atención ¿no? aparte de las conexiones con el hinduismo etcétera si pero esto lo estaba poniendo como un ejemplo ¿no? del efecto entonces decía no hay satisfacción en todo caso hay asombro hay parálisis hay inhibición hay angustia hay misterio estamos desbordados realmente porque esto me pasó con varias 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 de las exposiciones y creo que a muchos de los asistentes también son exposiciones que desbordan en la cantidad de novedades en los problemas que plantean en la presentación de personajes absolutamente ignorados por algunos de nosotros ¿no? en el en el orden de lo femenino por ejemplo están apareciendo una cantidad de de figuras femeninas impresionantes verdaderamente impresionantes que de alguna manera ignorábamos o las conocíamos como una pincelada cultural que podíamos ¿no? nombrar alguna vez para jactarnos pero he visto y he escuchado unas presentaciones y unos desarrollos verdaderamente este desbordantes e inquietantes ¿no? ese es el efecto que tengo en este en este curso ¿no? entonces digo ante la ante la palabra satisfacción con perdón Paula pero me sirvió para para hacer esta aclaración para darte el pie sí 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 tuviste fantástica bueno por favor a ver opiniones bueno les leo un comentario que acaban de dejarnos por el chat nos comenta José Ángel Rodríguez Rivas me surge la pregunta después de de este anonadamiento inicial ¿qué éxtasis sería ese que real en la era que la palabra ya no ostenta tanto poder a la hora de hacer marca o huella un abrazo no sé si eran bueno eran clave pregunta quizá te he leído sí ¿no? sí dice me surge la pregunta después de este anonadamiento inicial ¿qué éxtasis sería ese que real en la era en que la palabra ya no ostenta tanto poder a la hora de hacer marca o huella? bueno yo creo que este las circunstancias mismas de nuestra reunión implican un esbozo de respuesta para esto que nos está preguntando José Ángel ¿no? este yo creo que reunimos las condiciones como por lo menos para poder exponer estos problemas y hacernos cargo de los efectos que sobre nosotros producen ¿no? esta cuestión del vacío lo que estaba lo que se ponía en juego en el en la en la en la en la presentación allá del amigo ¿no es cierto? este por lo menos nos hacemos cargo este este es un tipo de éxtasis José Ángel que yo pienso que este toca lo real verdaderamente ¿no es cierto? porque el grado de perturbación que yo estoy comentando y que recojo diariamente ¿eh? y vieron que esta vez salí en todas las fotos en todas las fotos me puse aquí en este lugar y estuve todas las reuniones ya voy ya voy la décima foto me quedan dos nomás ¿no? una una queda una o sea que es la foto número 11 ¿eh? no me perdí una sola foto esta vez y el estado de de turbación que tengo y de y de alboroto intelectual y de afectación corporal y de vivencias viscerales y de pellizcamientos espirituales ¿no? que realmente este creo que eso es el lo que podríamos nombrar hoy con el término que nos proponía Miguel Ángel ¿no es cierto? el éxtasis estamos extasiados y somos una comunidad un grupo de trabajo una colectividad capaz de extasiarse por estas cosas en lugar de dejarnos guiarnos por las pelotudeces que realmente estabas denunciando en tu misma pregunta José Ángel ¿no? en los en el espanto de esta época esto ¿en qué sentido nos conmueve? mira yo estoy hondamente conmovido y realmente me preocupa más esto que me ha pasado que lo que está pasando en Wall Street en la bolsa ¿no? y la verdad no me importa un cuerno ni yo creo que este es el no sé si José Ángel te yo diría yo diría más ¿no? digo más digo más la pregunta de José Ángel yo le diría que a mí me sugiere lo que hacemos aquí me sugiere algo que podemos leer en Samuel Beckett en lectores del impedimento cuando Beckett acepta acepta asume que todo su trabajo que toda su escritura de alguna forma es un fracaso es un fracaso pero para él se trata de un fracaso pero fracasa pero fracasa cada vez mejor es decir asumir asumir precisamente este real de que tenemos que que mora en nuestro ser y a partir de ahí establecer espacios como este en donde no se trata de llenar un vacío sino merodear alrededor de él sabiendo de antemano ya el fracaso como como planteaba Samuel Beckett bien y en ese sentido este eslogan Beckettiano y en ese sentido fracasemos cada vez mejor fracasemos cada vez mejor es lo que plantea él y de alguna forma es lo que planteamos nosotros también en cada en esta sucesión de años que llevamos me parece yo lo siento así al menos bueno bien Marihuan quería decir algo Marihuan no sé si quería decir algo por aquí acá dicen en la sala aprender a sufrir mejor lo repito en el micrófono para que nos escuchen desde la casa eso es más masoquista al micrófono bueno José Ángel se había desactivado el micrófono pero no sé si querías comentar algo o lo dejamos así no no quería felicitar a los colegas yo mismo estoy muy resonado por las palabras que han emitido pero efectivamente siempre vuelvo a la cuestión del cuerpo Sergio lo sabe muy bien es mi síntoma y me quedé pensando en que el mismo Miller lo dice hay un real para cada época personalmente pienso que hay un real para cada potencia de la palabra y me temo que el cuerpo de Sergio Larriera no es el cuerpo de hoy en día el cuerpo de Sergio Larriera es un cuerpo colonizado por palabras por marcas por huellas por poesía por nudos no estoy seguro de que la palabra del otro hoy en día tenga la misma potencia pregnante pero sí pero tu palabra diciendo esto sí tiene esa potencia pregnante de tocar y de conmover porque perteneces a la cofradía somos costaleros todos ah no yo no me quité el capirote ah bueno bueno perfecto si no estuviera ahí no no estaba pensando que efectivamente hay un un éxtasis para cada época sería algo de eso puede ser sí pero hay un enigma para cada época yo creo que nosotros como colectivo tenemos una preparación especial para este tipo de éxtasis ¿no? tenemos una disposición además ¿no? ya hemos sido divididos torturados partidos fragmentados lo hemos aceptado como destino ¿eh? y hemos yo el otro día justamente condujo acá una una performance ¿no? ah sí sí brutal escribía la cosa más más dolorosa ¿no? y yo en la mía que después no salió en público por suerte pero ahora lo hago público y lo confieso digo la vida es insufrible pero lo que no soporto lo insoportable es que se acaba esa era esa era mi posición y yo creo que haber logrado eso para mí es tranquilizante darme cuenta que la vida ha sido insufrible pero quiero seguir y seguir y seguir y que quiero seguir conversando esto continúen esta conversación de infinito porque no no van a pensar que mi cuerpo se divierte mi cuerpo solo se divierte en las resonancias y los ecos que ustedes despiertan nada más ya la fiesta se acabó hace tiempo y estuve mucho de fiesta pero se acabó hace muchísimo tiempo ahora casi soy un un sufí podríamos decir lo más puro del islam por cierto me está recordando lo que se le atribuye a Lacan yo en algún sitio lo leí que dijo antes de morir soy perseverante muero aunque bueno eso dijo Lacan eso dijo Lacan soy perseverante muero yo no sé si lo leí en la en la biografía de Rudinesco es voz una vida historia un sistema de pensamiento desde luego de algún sitio lo he sacado soy perseverante muero y me ha resonado con lo que estaba diciendo ahora Sergio acá Cota María González un cuento de Sufí esto también pasará por seguir acá con las resonancias bueno muchas gracias José Ángel pues si les parece bien no sé si alguien quiere comentar algo bueno siempre cierran los ponentes así que Mario Miguel Ángel los invito nuevamente a comentar si es que lo desean para cerrar la jornada de hoy bueno simplemente agradeceros vuestra presencia y por supuesto también las palabras de Sergio porque no sé uno piensa que está en una posición en el mundo precisamente porque encontró a este señor por eso le quiero agradecer también sus palabras en fin me parece muy cariñosas las que dijiste efectivamente el aprecio que sentimos los tres es enorme y yo a Sergio le estaré agradecido siempre por supuesto no hay derecho a esta última estocada Mario bueno Mario corroboro y firmo las palabras del colega para mí de verdad es es un honor y estar aquí después de 12 cursos y todo lo que aquí se ha producido se ha en fin efectos que se han producido creativos amorosos de todo tipo pues los hemos vivido los hemos vivido los estamos viviendo y los seguiremos viviendo y para mí además tiene un especial significado y que me cumplea o sea que tiene un significado especial así que muchas gracias de verdad Sergio gracias a vosotros y muchas gracias a toda la gente que especialmente hoy ha participado de esto y que viene acompañándonos hace tanto tiempo bueno bueno muchas gracias mañana es la última jornada estará Johanna Mejías con su ponencia Virginia Woolf shame choice femenina y Elena Catania con su ponencia Leonora Carrington la última surrealista así que os esperamos a todos y a todas para terminar esta edición decimosegunda bueno bueno por aquí cerramos a continuar con la conversación en otro lado este este detalle que trajo el hijo Barun el hijo menor de de Mario son mazapanes de Toledo porque hoy además es el cumpleaños de Mario Cole muy bien pasen a servir pasen a probar son para vos vamos a probar un mazapanes yo sí que son de la mejor confitería de Toledo que son de la mejor sí, ya sabemos Santo Tomé esta chiquita besos bien bien muy bien bien ¡Gracias!